Modo bloqueado, modo por prueba de estado, el otro, el de interrupción, después, voy para atrás. Modo bloqueado, prueba de estado, les dije, interrupción del programa, por suspensión, modo canal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, en el enlace programado navajo, main abierto, presenta un esquema que no llega a ser un canal, conocido como enlace programado. Enlace programado establece una técnica, establece una interfaz lógica, para poder gobernar a un periférico, ante la acción de una instrucción de entrada a ser libre. Enlace programado, entonces, es un esquema lógico que permite gobernar y sincronizar las transferencias con el exterior en el modelo bajos. Pero no llega a ser un canal, es un enlace, es una interfaz recolada. ¿Y cómo trabaja? Trabaja sobre la premisa de cuatro instrucciones de máquina dedicadas a comunicarse con el exterior. Aparte de sum, sus, or, am, sol, sai, sac, y todas las que hemos visto, aparte, establece cuatro nuevas instrucciones en abajo. Establece cuatro nuevas instrucciones en abajo. Que en orden son las siguientes. Pre, es prueba de estado, lo que hace es, acompañado de la dirección de periférico, consulta sobre el estado del interior. Si está ocupado, digo, repito, el pre, conocido como pre de abastado, es una instrucción de máquina que, acompañada del campo de ir, de la dirección del periférico, pregunta si está libre o no. Por ejemplo, GCP, o gobierno y control del periférico, GCP, significa gobierno y control del periférico. También, acompañado de la dirección del periférico, ¿qué hace? Hace que la unidad de control establece las señales de gobierno necesarias para poder tomar el control del periférico y que se ponga en estado de qué? De ocupado. ¿Qué tiene que hacer? Estar en modo de sincronización, ponerlo en ocupado para que otro proceso no lo ocupe, y establecer la transferencia. En y sal son dos instrucciones para ingresar una palabra del periférico a la memoria o sacar una palabra de la memoria al periférico. O sea que va acompañado, ¿y la dirección de quién? La dirección de la palabra de memoria a la cual hay que transferir o a la cual hay que recibir a través del proceso de grabación. Y básicamente, este esquema Navatus lo que permite es transferir una sola palabra. Es para transferir una sola palabra al periférico. ¿Se entendió? Acá no se puede transferir bloques, palabras contiguas, hacer enlaces de distintos bloques. Acá solamente permite transferir una palabra dentro hacia un periférico. ¿Previo qué? Previo prueba de estado para ver si se puede tomar control del periférico. Y una vez verificado que está libre, a la siguiente vez se establecería el gobierno de control del periférico. ¿Está bien? Bueno, para poder analizar esto, este enlace tiene que tener un conjunto de señales de gobierno hacia los periférico. O sea que esto implica entonces el desarrollo de cronogramas. Cuatro cronogramas distintos para estas cuatro instrucciones. Que en la materia no se despide, no se despide. Nadie va a pedir al final. Pero que tenemos que saber de qué es el programa. De cara de alegría, de cara de tristeza y autóctono. Ahora alegría, por ejemplo. Sí las tienen que saber. No, los cronogramas no. Pero quiero que se entienda algo. Son cronogramas que lo que van a hacer es articular estas ciencias de acá. Por ejemplo, vamos a pasar un ejemplo, ¿les parece? Ah, perdón, una aclaración más. Dependiendo de alguna de estas cuatro instrucciones, estas cuatro instrucciones harán que la unidad de control sobre estos cuatro idos de nivel mantengan el nivel alto todo el tiempo que les lleve la transferencia a SC, SI, NCI y NI. Son órdenes directas que permiten justamente indicarle al periférico lo que tiene que hacer. De manera muy elemental. Por ejemplo, el primer ejemplo. Prueba de Estado activa, establece la señal N0 nivel, la cual el periférico entiende que le está pidiendo su estado. Son cuatro idos que van a conectar el periférico. NC, lo que le pide al periférico es que le vuelva asustado. Entonces, NC tiene que ponerse en nivel. Si lo que viene es GSP, tiene que salir una señal de nivel por dónde? Por SC. Si lo que dice es una entrada, se pone el nivel de N1 hasta que se produzca la entrada. O se pone SI en nivel si lo que se produce es una salida. Son cuatro hilos de gobierno de señales de nivel. Después van a tener... Seis, ocho, depende de la cantidad de líneas de palabras, de hilos de entrada de información y ocho de salida de información. ¿Me explico? Porque eso viene directamente de M. Y a su vez van a tener ocho hilos de entrada de estado y ocho hilos de salida de control y direcciones. Por acá va la dirección del periférico para poder seleccionarlo. Y por acá que entra el estado del periférico para saber si concluyó o no la operación de manera correcta. ¿Cómo se desarrolla esto? Se desarrollaría de la siguiente manera. Por ejemplo, sal M. Sal M activaría un cronograma cuando se encuentra con sal M que activaría el cronograma. Activa ahí. Primero. SAS es SI, ¿cierto? Sí. Bien. Tiene que activar la señal de nivel SI que le da, le indica al periférico el sentido que le va a dar la transferencia. ¿Qué más tiene que activar aparte de esto? Tendría que... Se supone, se supone que ya está hecha la demanda y aceptada. Se supone que por GCP ya está el gobierno del periférico y ya lo tomó. Lo único que tiene que hacer es sacar la información de acá y mandar la salida de información al periférico. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Sal M. Entonces, tiene que activar la salida de registro M previo en un ciclo de memoria previa puesta a cero registro de palabra de memoria y lectura. Porque la dirección de sal ya está acá y ya está apuntando la palabra que tiene que salir al exterior. Entonces, ¿qué señales tenemos que sensibilizar? De nivel SI. ¿Qué más? SRM, bueno, inicio ciclo de memoria previo en un ciclo de memoria previa puesta a cero previa puesta a cero registro de palabra de memoria lectura. SRM, SRM. Y ahí transmite la palabra con el exterior. Ese es el orden que le tiene que dar el cronograma. ¿Alguien tiene un binarial? Quiero mostrarles una cosita que me tiene que un segundo. Página 2.10. Van a ver que hay un cronograma a modo de ejemplo dedicado a la salida de información. Justo el ejemplo que estoy dando. ¿Y qué dice? Miren. Dice que en función al cronograma al club se hace la demanda se lanza la lectura de la palabra se hace salida de sus cronogramas se está saliendo la palabra por acá SRI ¿Dónde está? Acá SRI ya está saliendo la información de la palabra y ¿Dónde está salida de su cronograma? ¿Dónde está salida de su cronograma? ¿Dónde está salida de su cronograma? Miren ¿Cómo sería? Supongamos que la instrucción que viene acá es gobierno y control de periferios ¿Quién va a estar acá? GCP GCP ¿Quién va a estar acá? ¿Bien? Periférico Esa es la instrucción GCP La unidad de control La use A través de un proceso de qué? De decodificación Va a saber De que al ser GCP Tiene que activar a quién? ¿Qué más quiere ella hacer? La dirección ¿Qué quiere hacer con la dirección? Esta que no tiene nombre ¿Qué no lo tiene? La dirección Tiene que la dirección del periférico Bajarlo acá a través de TMS No, como hicieron TMS ¿Por qué se le dice TMS? Parece raro también El libro está Pero está TMS No está mal no este TMS 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 La dirección del periférico ¿Esta dirección del periférico ¿Por dónde sale? A través de SRC Ahí está Y ahí va la dirección del periférico Para seleccionarlo ¿Qué le falta? Esto es ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es el T? Ya está hecha la prueba de Estado Falta el control Gobierno del periférico ¿Qué le faltaría? Hacer un DEL Y que haga una respuesta A DEL Y ahí estaría estardecido El control del periférico ¿Por qué? Porque queda SC En nivel El periférico Devolvió Que estaba libre Con SC Queda ya Prendido el periférico A Estado Y el periférico Se pone Como Estado Se pone No ocupado El periférico Un interpacio Articula las señales De gobierno Solamente ¿Para qué? Para aprobar su Estado El Estado del periférico Para tomar el control del mismo A través de una señal de nivel Que lo mantenga Para leer o escribir Una palabra Desde o hacia el periférico Nada más que eso ¿Cómo trabaja? Trabaja por Por instrucción forzada La técnica es Por instrucción forzada En el diccionamiento ¿Se acuerdan Como era Instrucción forzada? Sí No, no es por instrucción forzada Pero Es por No, no A ver Es el otro Sá No, no Es un tipo de Transferencias programadas Es una transferencia programada Trabaja por Transferencias Programadas ¿Qué dice la programada? Si la instrucción transferencia La una dentro de esa instrucción Así es Ah ¿Cómo realiza La transferencia? Por transferencias programadas Es una instrucción Cuatro De las tantas instrucciones Del C de instrucciones de máquinas Que realiza La operación de transferencias Prueba de estado Y lo bueno En el periférico ¿Quedó claro? Prueba de estado ¿Cómo trabajaría Prueba de estado En la dirección del periférico? Tres De vuelta ¿Qué tenemos? La dirección del periférico Por donde sabes Por acá O sea Se activa esto Salida de control y dirección Todavía no hay DEM Acá no hay DEM En vez de SC ¿Quién se activa? Sí No, eso NC NC Activa el DC ¿Qué estaría faltando ahora? Prueba de estado ¿Qué se activa ahora? NC 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 Y por acá ¿Qué estaría entonces? El estado El cual hubiera parado ¿Dónde? Con ese red Perdón Con EN A una locación de memoria X Donde se puede llegar A procesar el estado En consecuencia De volver a un valor No existe De una locación de memoria Cubre el que no usa TSMG como que intenta buscar la dirección del periferico y el periferico directamente, la busca en memoria como si fuese la dirección donde está la dirección del periferico y la paga por ejemplo para la memoria y las otras y otras con búsquedas, ambos No, eso sería un dirección indirecto El teórico es un poco para el directo No, pero no es moneta de hecho No, porque de hecho te cuento algo El único ejemplo que a mí nadie para su clase programado es el ejemplo justamente de... Salgo No, él ¿Qué es el único ejemplo que tienes? La cognitiva es la técnica del periferico No, no, no ... ... Señora ... ... Y ya está. La instrucción ya va asociada a una dirección de periferia. No tiene sentido que esa dirección vaya a la memoria y pierdas un proceso de lectura para leer la dirección. Siendo que ya la tenés ahí, ya venís con la dirección y ya está en memoria. Sería un doble almacenaje de lo mismo. En realidad la dirección ya está. Tenés que tomar un camino que sería TSM, que es la inversa, para poder bajar al bus M y de ahí activar directamente la salida de esa información por lo que es salida, control y dirección. Que es lo que está marcada ahí. Porque algo que no está aclarado acá es que en realidad este esquema facilita o es indicativo del tipo de transferencia por líneas ómnibus. No es por multiplicar. O sea que por acá lo que sale es una dirección de periférico que va a viajar por todas las controladoras hasta impactar en el periférico cuya dirección sea la misma que la dirección en día. No trabaja con multiplicar. No trabaja con multiplicar. Es una solución interfaz que le da Minadier en este modelo programado abajo. Distinto el caso de lo que sí viene ahora, que lo dejo planteado y lo vemos en la clase que viene. ¿Me parece? Lo dejo planteado. Este ya es el canal automático, ya es un canal. Este ya es un esquema de canal para abajo. O sea, acá plantea Minadier un esquema de canal para abajo que trabaja de la siguiente manera. Permite que el canal tome el gobierno por sí mismo de las transferencias de una o más palabras contiguas en memoria. Esto que está aquí. Repito, este es un canal denominado canal automático que toma el gobierno de las transferencias de una o más palabras contiguas en memoria. ¿La operación de entrada-salida qué tiene que proveer? Repito, la operación de entrada-salida debe proveer el sentido, si es sentada, si es la dirección de la primera palabra y la cantidad de palabras. ¿Cómo va a finalizar esto y por qué? ¿Por qué Minadier no incluye el estado de finalización? Porque interpreta que el estado de finalización es cuando, o bien, termina la cantidad de palabras a transferir, o sea, contador de palabras llega a cero. O bien, porque el periférico, por excepción, indica que es un fin de tamaño. Esta es la computadora que yo acá puse antes, porque no hay nada, no hay nada. Es por uno o por otro. No por los dos puntos. Por uno o por otro. Es que se manda a la unidad central, al controlador central, la indicación de que terminó. Siempre se saca de acá una derivación por si no fue el periférico quien dijo fin, por lo menos que se entere que hay un fin. O sea, que tiene que haber un desvío, por más que sea el propio periférico, no es redundante que le llegue esta información también por la culpa. Porque el periférico no está en condiciones de saber decidir, ah, terminó porque yo quiso, no porque quiso la... No. Terminó, se le vuelve a indicar por la culpa. O se termina por el control de palabras, ¿no sabe exactamente? Exactamente. Se termina por el control de palabras, mira, su ejemplo, su ponte. Que arranquemos con esto. En. En. Es el sentido. Después, ¿qué viene? Dirección de la primer palabra. Y después, cantidad. ¿Qué podría ser? Uno, cero, cero. La dirección de la primer palabra. Es esta. Es esta. Así. Entonces. Se trabaja con un futuro ya de lógica en el ataque. El sentido a donde va. A donde va. A donde irá. El control central. Para que ésta sepa cómo sustituirá la sensación. La dirección de la primer palabra. A donde iría. A ver. A través de quién. Es el error. Y la cantidad de palabras. A cero. O sea que acá que viene. Mil. Y acá. Uno, cero, cero. A los cero. Leo. Bueno. Llanes tú. A los cero. A tus cero. Tranquil. Esto puede ser que lo dejamos acá, sentido, dirección, llamar palabra y cantidad de palabras. El sentido era en 1, 0, 0, 0 y 1, 0, 0. Se carga así, de esta manera, el sentido es en, acá queda activado, centralizado. O sea que por acá, se manda un principio de inicio de operación, se manda el sentido, que es en, y obviamente una den, aceptación de la demanda para empezar a transmitir. ¿Cómo trabajaría? Este mil, ¿a dónde va? Se roja y selecciona esta palabra. Esta palabra, que llamaremos A, se transfiere acá, y se transfiere acá, a través de una, ah, no es en, perdón, vamos a ir con sal, que más pasa. Se transfiere acá, se transfiere acá, se transfiere al tambón, y queda ahí. Una vez leído, la máquina sigue, continúa con el programa en curso. Leyó la primera palabra, la tiró para el tampón, de la unidad de control, y sigue con el programa en curso. No se detiene. Sigue con contado del programa, sigue con el programa en curso, sigue haciendo pozos. Ya es competencia de la unidad, del canal, el ver cómo transmite esta primera palabra al medio exterior y al ritmo del periférico. Ahora intenta, con esta, ¿qué señal es? ¿Una unidad de teléfono? No, no, me olvidé por medio de la razón, no sé qué lo dice. Lo dice, bueno, una señal de salida hacia el exterior, información, habilita en tanto y cuando esté libre el periférico. ¿Sabes que esto puede quedar acá? Hasta tanto el periférico no haga una aceptación de demanda. ¿Me explico o no? La máquina sigue, transmitió una sola palabra y esto quedó bloqueado acá adentro, no a nivel de la unidad central del proceso, sino a nivel del canal. Es el canal que está bloqueado porque el periférico quizás no responde y no le dice, dale, enviármela. Pero por lo menos no frena, no bloquea el que yo me puse. Esta es la gran ventana. Cuando el periférico le da aceptación de demanda, la palabra A es transferida hacia el exterior. Cuando es transferida, recién ahí, recién ahí, el canal que hace, incrementa y pasa de 1000 a 1001. Por lo tanto, selecciona ahora la palabra B. La lee. ¿Cómo la lee? Puede ser por robociclo. Y robociclo, porque estamos yendo directamente a ese. ¿Qué decía robociclo? La diferencia de robociclo, a diferencia de instrucción, de disonamiento con instrucción forzada, robociclo decía que iba el canal, o sea, interfaz, quien generaba el sentido de transferencia y la dirección donde estaba la palabra. Y que no pasaba por el registro I. Eso decía. Y que no suspende el programa de curso. Y que no suspende el programa de curso, como dijo el compañero, porque no genera una instrucción nueva. Sino que lo que genera es la dirección de lo que tiene que leer. ¿Y cuándo lo lee? En el momento que puede robociclo para leer, o para escribir. En este caso, lee. Lee, y ahora, ¿quién viene acá para darlo? B, y B se transfiere acá. Y le ve al programa, porque es que robociclo. Y decrementa en año. Espera, que puede quedar ahí, ¿ve? No sé cuánto tiempo queda, hasta E, el periférico no esté libre de vuelta. ¿Por qué puede estar ocupado el periférico? O bien porque es otro periférico, lo cual es muy raro, que así sea. O bien porque el mismo periférico no terminó de impactar y gestionar la transferencia anterior. Entonces se puede volver un no a D, porque está en estado ocupado todavía tratando de impactar lo anterior. Pero lo bueno es que queda en T, en Tafunkien. Un buen grado, ¿vale? Sí, estamos en el orden de los milisegundos, nanosegundos, ¿eh? Vos pensalo como que quedan varios ciclos de memoria, si vos querés tener una referencia. Varios ciclos de memoria pueden estar quedando acá, independientemente de lo que hagan arriba. Varios ciclos de memoria, independientemente de lo que hagan arriba, independientemente de lo que hagan arriba, independientemente de lo que hagan arriba. Se apila, se va apilando y después se va desapilando en el orden que ingresaron. No, perdón, apila no, vista, cola, cola. El primero en entrar es el primero en salir. Se van encolando, el modelo que vos planteas es este. Te queda A, B, C, D. No es este, este con un solo registro tampoco, pero puede existir eso. Pero este tiene el problema de que, bueno, tiene que tener un gobierno lógico adicional para que esta vez que vaya desagotando, y ver el de arriba, haga un desplazamiento hacia abajo, tiene que tener un circuito de desplazamiento, y sepa cuándo, en qué momento incrementar y desplazar. Es más complejo, es mucho más óptimo. Es más peligroso, se coloca la luz, y no impactó todo, y puede producir también errores, por falta de demasiado pila de vista, de cola, perdón. Profesor, ¿cuándo se decrementa? ¿Cuándo llega de él la información o cuando sale? Se decrementa solamente, 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 cuando el periférico dice que lo realiza. O sea, estas órdenes de dirección está de control. ¿Sí? ¿Sí? ¿No entendemos? Exactamente. Es la que dice, sí, impacto. ¿Y ahí se decrementa? Ahí se supone que lo que está acá, ya no es necesario en T. En ese momento, supone la unidad canal, que lo que está en T, ya no tiene sentido, que esté, puede o no estar. Pero sí sabe que tiene que implementar esto a cuándo. Uno cero, uno cero. Por lo tanto, ahora, elige a C. Ya no va a este, no va a este, va a venir C. No va a este, no va a este, viene C. Libera, transmite, y cuando este dice que está todo ok, incrementa a uno cero, uno uno uno. Ojo que acá tuve que decrementar, lo mismo lo dice. ¿Esto cuánto pasa? Cero. No, uno cero cero es? Cero. Ah, cero, uno uno uno. Acá pasó a cero uno cero, y acá a cero cero uno. O sea, que la próxima vez, ¿cuánto va a ser? Cero. La próxima vez que intenta transferir vueltas, y ella finalizó, por haber agotado la cantidad de transferencias que tenía que realizar. Por supuesto, una aclaración. Toda vez que se decrementa la dirección, ¿no? Toda vez que se incrementa la dirección en público, toda vez que se decrementa la cantidad de palabras, hay, existe la generación de una petición de ciclos memorias. Hay una petición de ciclos memorias, pero acuérdense que esto es, ¿por qué tipo de direccionamiento? Robo de ciclos. Hay una petición de ciclos memorias, la cual tiene la entera a que pueda robarse el ciclo memorias. La petición está. ¿Quién la manifiesta en la petición? Apenas se incrementa. Apenas se incrementa, ya está lista la dirección próxima al curso, se genera una petición de ciclos memorias y tendrá que haber una aceptación. ¿Cuándo va a haber una aceptación? Esta unidad de control central va a aceptar cuando pueda robar un ciclo. Si no, no, queda en la espera. Donde pueda robar un ciclo, ahí va a ser robado un ciclo y ahí permite el ingreso de la dirección y aceptar el ciclo memorias para lanzar la lectura o la lectura. Porque, ojo, esta aceptación de ciclos memorias, quiero que se entienda que no es por los canales normales de lo que es el ciclo de memoria, la lectura o la lectura en máquina. Es una petición, esto es una petición por afuera. Es por afuera. Es porque el canal está peticionando, no porque el programa del curso peticiones porque tiene una lectura o una escritura. ¿Explico? Por eso tiene que tener un control, un sistema de control de gobierno de esas peticiones adicionales. Es muy sencillo, pero es extremadamente óptimo porque acá pone en manifiesto justamente un esquema, un muy sencillo canal encargado de, primero, aprovechar lo que es el direccionamiento con la técnica de robo de ciclo. Lo cual es muy óptimo para las transferencias individuales de palabra, para una, unitaria. Para eso es muy óptimo. Por otra parte, pone en manifiesto que la arquitectura sigue con el ciclo de vida de ejecución del programa normalmente y es que no se detiene ni va a lo mismo entre el perico. Porque en realidad, cuando hay un robo de ciclo, ese robo de ciclo efectúa de la lectura o de la lectura que todo desemboca en qué, en el tipo de tampón que es parte de quién? Del canal, y que es gobernado también, en definitiva, por quién? Por esta unidad de control que dice cuándo tiene que decrementar o incrementar la dirección de impulsos por la cantidad de palabras leídas, digamos. Bueno, enganchamos la clase que viene martes. Hoy es viernes. Ustedes engancharían por el martes, que viernes no hay. Así que vamos ya.